Arpas Poblanas Aricia Vamos a darle bonito con esta cumbia Cumbia El tema llamado y titulado Arpas Poblanas de corazón Para mi compadre la gente de los misteriosos de la cumbia Se llama Arpas Poblanas que baila la concepción Cumbia, cumbia Hermosco de Cacalotepec Y la nadie Dice Su gran amor Arpas Poblanas de corazón Vamos a bailar que sabrosura Para picarnos papo en su paulo Barrio de la Chipota, Choncito, su gran amor a la barrita Arpas Poblanas de corazón El principio del sabor Vamos a bailar que sabrosura Que vera, que chévera, que chévera, que chévera Vamos a bailar, que chévera, que chévera, que chévera, que chévera Preaniversario de los inseparables peluches de guerra pusieron harta feria Mi señor material es la sombra Banda de San Isidro Allá nos vemos Pania 97 en la sombra Lulático, farles, dos, doce Torino Caricia, el doce de septiembre Tres cruces Con la cumbia Mi compadre Dani de Cacalotepec Con la caricia El famoso pollo, su gran amor, la hermosa Dutti Pollo María, zona azul, la chica cumbia pera Dice Chica sensación, la bella solecito Galillos de chino cinco, mi hermosa Dana Y para su gran amor, famoso baby Libia para brisas de la cuarenta, la famosa ame Y su gran amor, amor El famoso jokercito, todas las chulas de corazón Caricia Aquí está mi niño en traide Cumb, 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 cumbia Es Caricia Échamelte mi compadre Con la boca el dice que suena en maravilla Para el hermosa Dani, el gordo de sabaleta y gripodragón La hermosa Dani, su gran amor prohibido El cuicho Y su gran amor tóxico, la famosa chedi dinastía motragón O la banda de second slam cinco Ellos son Cariceros de corazón Soy Cariceros de corazón ¿Qué pasó Agustín? Ah pues ahí decía Yo me culpa que te guajara Con la poza ardilla Y que suene de maravilla ¿A qué pinche chigonería? El ron es La banda de la cuarenta y seis por ciento De mi canal en tres cosas El guadaño de la banda de mi visa Guaduita carpintero de la vida ¡Inficioso! Ah como no Para el famoso vampiro Su gran amor alma Y su comadrita que también comió frijoles Ahí está la blanquita nadie ¡Inficioso! Con arto Un pasote ¡Papá huema! ¡Ah no chicas! Para José Cuauque Rubén de la Rosa Allá en el cielo Llegó la famosa Dani desde hueco cinco Y la carmena Tóngase la carmena Que se le la conga Y sigue la cumbia Toda la banda desde San Francisco Totimíhuacán Esta noche En la infamoso Raja Dani Daniel El pescado Barrio de San Juanito Caricieros de corazón ¡Eh! Caricieros de corazón El famoso Ingefer Esta noche Otra cosa La banda sobre rueda Caricieros de corazón Que se aval Para el niño samurai Y su pequeña Lupita El bolso Y el toñito El pollo Y el famoso Cori Toda la banda desde la reforma Caricieros de corazón ¡Ah! Caricieros de corazón ¡Venga la cumbia! La banda Robi Junté la cuarenta y seis Poniendo el chato Pioso Para el maño Y el guasón El mal ron Y su gran amor El índice ¡Ah! Caricieros El famoso frijolito Toda la famosa Toda la barri Donde encuentras Todo menos De al miedo San Antonio veintidós Poniente La banda de la Perú A maluca Curbiz Juan Pistola Suco Brutus Su pequeña Enjuaguar Caníbal Picapagas ¿Tú le escribiste Pinchito gallo? Para Cáralo Para acá Para el Pistola Enjuagar Enjuagar Caníbal Picapagas La banda del mujer Allí era el cielo Rubio 2 Daques allá en Canadá Producciones Jordi Sonido Supersónico De la colonia De Vaya Susano Pinche compadre De veras Vaya se cuida La puerta Córdale Córdale Para el famoso Chabelito Torres Y su nuevo Gran amor Como no te voy a querer Que la goza Para Ginny Pony Donas Una nueva Famosa Vicky La pequeña Suri Yibi Pilly La banda De la más odiada Los pillines De la ropa Chicas Que sabor A la famosa Dup Y su gran amor El pollo Toda la pollo manía La loba De la zona Sur Lupita Chicas Brat Ahí está Tu comadre Naje La flaquita Ya la valla De San Pablo Sin plan de pez La flaquita Ya Fantástico Sonido Cricia Es otra cosa Agoniza Ya se va Ya se va La rola Es amor Ya se va La glumia Se llaman Las armas Peruan Armas Poblanas Esta noche Para de toda La banda Inalcanzables Marcos Que sabor Como dice En producción De Chiquillo Casual Viejos Libinosos De noche Caricio Ya se va La cumbia Estamos en la Colonia Concepción La Cruz Puebla Capital Que chévere Que chévere Que chévere Cruz Ahí está Bailando Mi cobadre La monquiti Toda la banda De la zona Sur Para todos Los famosos El papis De papis Organizaciones De plus Hoy De Organizaciones Acá Te 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 Palsitas Te 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 Úrsula Chico Juan Saludos Luis de Tijuana Allá nos vemos El bosque o su pequeño mosquito Su gran amor Niño Samurai Mi canal Dani Daniel Si señor para el Pancitas TV La banda de Tehuaján que le mandamos un saludo Super especial para mi compadre Cris